Hola soy ArielDoc y hoy les voy a enseñar cómo hacer que te saquen una foto y dónde están. Primero apuntamos a nuestros aliados y apretamos G. Ahora poner Tab para que te saquen unas fotos. ¡Sácame bien la foto puto de mierda! ¡Toma, toma! ¡Perdón! ¡Viene ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame perdonar y el Doc! ¡Ay, ay, ay! Bien, ahora tomemos fotos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Salimos del juego y vamos a documentos. Por la carpeta que dice esta San Andreas User Files vamos a galler y listo ya está. Bueno, chau y suscríbanse en adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!